Más familias en acción Hay otro grupo de alcanza a verlo desde acá También un aplauso especial Un mensaje muy bonito La paz en el corazón y mar en la acción Muy bonito mensaje, qué bien Este es el programa de Policía Nacional Se ha venido de la campaña desde el año 2012 El municipio de Sanquil hoy tiene 1.764 familias beneficiarias Y creemos que a través de la prosperidad social Increíblemente crejentaremos este bonito programa Que va a tener más recursos Porque estoy convencido Que los recursos de la guerra Terminarán 100 invertidos En la comunidad Y especialmente En las más necesitadas Es por eso Que los cerca de 464 millones de pesos Que este año Se les ha entregado A más familias en acción Esperamos en los próximos años Las familias en acción En estos casi 6 años Que ya llevamos del gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Para el caso de San Gil Han sido entregados aproximadamente 6.100 millones de pesos Estamos hablando de que por cada año Aproximadamente estamos entregando 1.000 millones de pesos Acá en San Gil Con las 1.700 familias en acción Que tenemos actualmente Como decía el señor alcalde El objetivo que tenemos Desde el gobierno nacional Y obviamente desde el gobierno local Es poder seguir aumentando Esas familias en acción Y ante este nuevo panorama Que vive el país Estamos confiados De que así va a ser Y adicionalmente Pues no va a ser fácil Porque eso hay que tenerlo claro No va a ser fácil El trabajo Va a requerir del compromiso De cada uno de nosotros Pero hay algo muy importante Que cuentan ustedes Y es que cuentan Con un muy buen alcalde Que ya tiene la capacidad De gestionar Y de traer recursos Para el municipio Entonces Esa es una garantía Que cuentan ustedes Para que Esos recursos Que se van a destinar Principalmente Para la zona rural Que van a ser Los más beneficiados De este tema De la firma De los acuerdos de paz Un gran aporte O gran parte De la responsabilidad Va a recaer En los alcaldes De acuerdo a su capacidad De gestión Y liderazgo Entonces creo que ustedes A ella tienen un punto a favor Algo también muy importante Recalcar Y es para dar esa claridad Todos Los mil setecientas Cuarenta familias Que actualmente Están en el programa Quiero que tengan muy claro Que el programa Desde el año 2012 Se convirtió En una política pública Como ley de la república Ley 1532 Eso que implica Que cada uno de ustedes Las que están hoy Acá en este recinto Y las que no pudieron asistir Que se encuentran inscritas En más familias En acción Tienen Garantizada la continuidad En el programa Hasta que sus hijos Se gradúen De un décimo Esa es la garantía Que tienen Los recursos Están garantizados Para cada uno de ustedes Y esperamos Que en un muy corto plazo Podamos Llegar A más familias Algo importante Que no podemos Perder de vista Y es que El tema De la paz No es un tema Lejano ¿Sí? Algunas Personas Han cometido El error De pensar Que es un proceso Que se desarrolló En La Habana Entre el gobierno Y un grupo armado ¿Sí? Lo ven como por allá Algo lejano Que a nosotros No nos toca Pues quiero Decirles Que si nos toca El tema De la paz Va en cada uno De nosotros Es más Por acá Traía Un mensaje Que me encontré Ayer Leyendo Varios Periódicos Y informes Y dice Decía lo siguiente El primer tratado De paz Que debemos firmar Es con nosotros mismos Luego Con la familia Y enseguida Con nuestros amigos Y conocidos Quiere decir Que la paz Vuelvo y repito Es una responsabilidad De todos De cada uno De nosotros Chau Más 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 Son Más Su Más ¡Gracias!